Bueno, creo que por fin se da la oportunidad de grabar este video desde que lancé mi canal en uno de los primeros videos que yo quería grabar para ustedes, de hecho es una de las motivaciones por las cuales creé House of Vioa, créanme que por más que vean acá una persona que sí está tratando de ser feliz todos los días y está súper agresivo con todo lo que tiene, fue un camino bien accidentado, no quiero ser dramático pero lo fue, es un video tan importante para mí que quiero que sea espontáneo y que sea sin pautas, sin nadie alrededor, no hay nadie detrás de la cámara, no hay nadie ni siquiera cerca hoy vamos a hablar del bullying, no sólo el bullying como una definición y algo que existe sino como algo que viví voy a hablar un poco de mi experiencia, quiero hablar un poco del impacto que tuvo el bullying en mí quiero también hablar de lo que yo he aprendido en estos años que ya han sido unos cuantositos si tú estás ahí detrás de la pantalla y estás viviendo el bullying o estás sufriendo bullying espero que este video te sirva y por último le quiero dar un mensaje al libanís del pasado ya, todo comenzó más o menos cuando yo tenía 7 o 8 años en el colegio ¿y cómo pasó? ¿por qué creo que pasó? principalmente creo que yo no encajaba en el molde de lo que se esperaba no me identificaba con muchos de los gustos, de las actitudes y de las formas que tenía la mayoría de niños no entendía qué motivaba a gente a insultarme, a molestarme, a ponerme etiquetas mi forma automática de reaccionar es irme al sentido opuesto, si siento agresión por este lado me voy por el otro lado comienzo a cerrarme, cuando comienzan a darse cuenta que yo no reacciono atacando de vuelta comienzan a verme como un punto débil esta debilidad que yo transmitía alimentaba un poco a estas personas porque un bully no es bully si no tiene una persona que le permita hacer el bullying personas como yo, que toman una posición de simplemente hacerse un lado son como el target perfecto yo no quería hacer educación física no quería estar en momentos de hacer fila no quería estar en el recreo, en el patio principal no quería ir a comprar al kiosco no quería básicamente estar en los espacios donde estaban este tipo de personas porque sabía que directo o indirectamente iba a recibir una especie de maltrato viéndolo hacia atrás, definitivamente creo que me equivoqué en eso creo que me equivoqué en no darme mi lugar creo que me pude plantar un poco más firme en la situación y frenar estos ataques no digo con más agresividad, creo que con más inteligencia porque al final el bullying no es muy inteligente porque lo único que hace es como insulta cosas sin sentido o pega, ¿no? físicamente me pasaba en el camerín del colegio cuando teníamos educación física cuando me encontraba con alguien en el baño en la salida del colegio en la clase cuando el profesor salía probablemente eran los peores momentos que yo pasaba comencé yo a simplemente como hablar menos tratar de participar menos no quería hacer educación física me inventaba muchas veces que tenía como malestar físico o sea, náuseas, como migraña, que sufrí de migraña no le decía nada a mis papás de hecho, me llevaba ropa de educación física me inventaba las notas en el colegio y había toda una logística que yo mantenía en secreto en lo que es música, por ejemplo ahí también la música me encanta y creo que es algo que me apasiona y es una de las cosas que me da más pena no haber explotado cuando era chico porque sentía que iba a tener visibilidad que de nuevo iba a alimentar los ataques toda esta especie de ansiedad, frustración y malestar me refugia en la comida eso hizo que yo también comenzara a subir de peso ser gordito sumándole al tema de que me fastidiaban con mi orientación sexual por algunos gustos que no eran parte del molde y bueno, no dejaban de haber motivos o temas para fastidiar pero bueno, ¿y yo cuál creo que ha sido el impacto en mí? para mí el impacto es directamente mi autoestima el hecho de no sentir que uno encaja y de que uno es raro y uno es diferente en lugar de verlo como algo positivo como, oye, eres único y de verdad no hay nadie como tú y tú puedes aportar de una manera distinta en el mundo se veía en ese momento como tú eres raro no sirves acá ¿cómo prevenirlo o manejarlo? yo hablé con mi psicólogo mucho de esto porque siempre le pregunto como ¿cómo se evita? y un poco lo que me contó y les quiero contar a ustedes es que el bullying es creado porque básicamente tú dices bullying de donde se genera del bullying, ¿no? y los bullies o estas personas vienen de un sistema familiar o de una familia que fomente en ellos eso ya sea porque este niño sufre de bullying en su casa o en otros entornos y viene un poco a desfogar lo que vive o sea como que o a no a impedir que se replique lo mismo y normalmente viene de un niño medio abusado es lo que comúnmente sucede cuando se han analizado psicológicamente casos de bullying o del bully y la víctima si tú sufres de bullying no te olvides nunca y eso sí te lo pido así, te lo suplico nunca te olvides de lo increíble que es la individualidad hay que ser fuertes hay que ser inteligentes hay que darse cuenta un poco y felizmente las redes sociales sí están ayudando mucho en eso están permitiendo conocer a personas que han podido haber pasado por eso o personas únicas, diferentes, fuera del molde que están teniendo muchísimo éxito muchísimo impacto en la sociedad están generando movimientos sociales positivos están construyendo empresas están dándoles de comer a muchísimas personas y yo creo que eso es como algo que deberían como ver primero segundo, cuando vean situaciones o reciban bullying de personas pónganse a pensar que estas personas son así porque hay una ignorancia hay una vulnerabilidad algo deben tener dentro de ellos que hace que se cierren y ataquen hablen con sus papás hablen con sus hermanos no tengan miedo y si no quieren hacer nada de eso me pueden escribir a mí yo prometo responderles a todos prometo ser un amigo para ustedes yo no me considero un experto pero considero que he vivido lo que probablemente muchos de ustedes están viviendo bueno, quiero dar un mensaje a Janice del pasado eres una persona increíble como eres no tengas miedo toca los instrumentos que quieres tocar haz deporte que te va a encantar de grande y creo que te va a ayudar muchísimo que lo hayas hecho de vez más chico habla con tu familia busca ayuda profesional crea cosas piensa un poco en las cosas que quieres y realmente lucha por tus sueños sé fuerte, todo va a estar bien y que les des incluso amor a esas personas que tanto te atacan conversa con ellos trata de entender por qué están actuando como están actuando y para adelante bueno, he abierto mi corazón con ustedes espero que les sirva directa o indirectamente les deseo muchísimo bien a todos ustedes muchísimas gracias por ser parte de House of Iowa o bienvenidos a las personas que recién están llegando al canal suscríbanse si quieren ser parte de esta familia una familia con mucha buena voluntad con muchas ganas de aprender y de ser mejores personas en todos los aspectos de la vida cuídense mucho sean felices agradezcanle mucho a Dios por todo lo que tienen ayuden si ven casos de bullying no se queden en un rol pasivo ayuden hagan algo cuídense mucho y nos vemos en un próximo video chao